¡Muy buenos días compañeros! Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Revenger Recordemos que estamos en la ciudad de donde está el tercer gimnasio Pero tenemos que hacer como una misión primera antes de poder llegar aquí He hecho cambios en el equipo Cuidado que hemos hecho cambios en el equipo Creo que pueden ser bastante interesantes Vamos a verlos Aquí están los Pokémon Vale, he sacado a Biscochi Y tenemos a Bluster Los he estado leveando hasta el nivel 21 para poderlo utilizar Vamos a ver a Biscochi No está nada mal Tiene electricidad veneno No tenía nada eléctrico Le he dado restos Tiene cobardía que incrementa la velocidad Conforme va luchando bastante bien Defensa especial lo menos que tiene Le falta todavía ataques Porque ahora mismo solo tiene Moflete, estático, gruñido, azote y ácido Y el siguiente Pokémon que hemos sacado Es Bluster Bluster es bastante interesante este Pokémon Fijaros, es agua Solo es agua Pero va a evolucionar en este episodio Os lo digo ya Tiene nado rápido Si hay lluvia, subirá la velocidad En mucha velocidad Es lo que tiene increíble Y un buen ataque especial Tiene salpicadura, placaje, ascuas Y rayo y burbuja Tiene ascuas siendo de tipo agua Cuidado ¿Por qué? Porque la evolución que va a hacer Va a ser que sea de tipo fuego-agua Una pasada Y además puedo hacerlo porque lo hace Esa evolución con piedra-fuego Que encontré una en la cueva Por lo tanto, por eso lo he querido sacar Ahora, vamos a darle la piedra-fuego Le damos la piedra-fuego a Bluster Y Bluster va a evolucionar Cuidado con la evolución Uh, qué bonito Uh, 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 uh Vamos, 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 vamos Ay, está guapísimo Es como un Grobite, ¿verdad? Vale, cae, casi hay que Vale, perfecto Intrapulso, quiero aprenderlo Genial Porque se me viene bien Eh, vale, que salpicadura Quitamos salpicadura, claro está Y vamos a ver cómo es este piedazo de Pokémon Me han dicho que es un tanque Que este Pokémon es un maldito tanque Vale, ahí está Utilizamos la última piedra-fuego Y vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Vale, ahí está Aguapísimo, y me encanta Vamos a ver datos Ahí está, ¿veis? Es fuego-agua Increíble esa combinación que tiene ahora mismo Eh, tiene el sol de agua Así que teniendo, fijaos Una velocidad de 41 Defensas Barbaridades de defensas 53-57 Y ataque, vamos, vas por especial Tenemos el litropulso El rayo, burbuja y ascuas Una barbaridad de Pokémon ahora mismo Bueno, vamos a seguir Porque tengo ganas de luchar con él Va a ser interesante Si no recuerdo mal Teníamos que irnos por aquí Eh, no sé Había que encontrar Aquí está, esta salida Porque había que encontrar algo por este lado Vale, eh, así Ya recuerdo lo que era Era el... El generador o algo de esto Que estaba fallando Vale, vamos a ver Vamos a luchar Tú no eres un pez No, no soy un pez Vamos a ver... Vale, bien, tiene tres Chalmoth Genial Igual que mi Pokémon Vale, vamos con el moflete estático La caja es más rápido Pero no pasa nada Porque Biscoching aumenta velocidad Ahí está Lo paralizamos también Genial Y ahí está Vamos, restaura Porque le tengo puesto restos Y vamos con el moflete estático Necesito un buen ataque de tipo eléctrico Para Biscoching Eso sí es verdad Ascuas Vale, mientras no me queme No pasa nada Vale, metemos otro moflete estático Ahí está Genial Vamos Se paraliza Bien Y yo casi he recuperado Vale, esta vez lo que vamos a meterle Es el ácido Que debería hacerle más daño Ahí está Golpe crítico Biscoching Perfecto Vamos ¿Qué más tienes? Ahí está Y subida hace velocidad Este conforme va luchando Es una barbaridad ¿Quieres cambiar el Pokémon? No Seguimos Metemos el moflete estático Vamos Ahí está Se paraliza Sí, ahí está Paralizado ya Genial Así que ahora vamos atacando Necesitaría algo bastante potente Para Biscoching de ataques En cuanto lo consiga El ataque que necesita Va a ser incrementado Vale Vale, bien Vamos a ver Vamos Biscoching Puedes hacerlo Ácido Ahí está Rayo burbuja No creo que me haga mucho Sí, sí que hace Cuidado que sí que me ha hecho El rayo burbuja Sí que me ha hecho daño Vamos a meter el moflete estático Ahí está Ascuas El ascuas me hace menos Y recuperamos Me encanta la recuperación que tiene Vale Otro moflete estático Y Chalmon Fuera Genial Vale Tenki Subió al nivel 22 Juego uno más Nadie sube Genial A ver Uy Este es el mío Este es el mío Es este Vale Es que entonces no sé ni cómo sacarlo Porque es agua fuego Y si tiene la misma habilidad que el mío Si le hago ataques de tipo agua Los va a aguantar Vale Vamos a ver este Qué tal se nos da Voy a meterle el cola veneno Neblina El mío no tiene neblina El mío no tiene neblina Vamos Golpe crítico de este ar Perfecto Vamos a meterle otro cola veneno Nitro carga Tampoco tiene el mío Que eso hace que aumente su velocidad Cuando se ha prendido la nitro carga Que alguien me lo diga Vale Eh Cola veneno Nitro carga Uh Este ar aguanta con uno Increíble Vale a ver Cola veneno Vamos Ahí está Este ar se lo carga aguantando con uno Qué pasada A ver A ver A ver Vale ya está Y has pichado sin una buena carnada Siempre debes pescar Nunca sabes que puedes encontrar Vale Vámonos Vámonos Uff Voy a curarme primero Está guay Me gusta Me gusta el Geishabe Este golpea fuerte Y cuesta 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 Hasta que aquí nuestro Pokémon No aprenda un buen ataque Va a costar Vale Bien bien Misión cumplida A ver Vamos bien No tengo nada para darle No Estaba viendo si le daba algo más Pero bueno Venga Vamos a bajarlo así Vamos a continuar A ver Qué nos depara La misión Vale 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 Voy por abajo Vale Por ahí lo puedo Entonces voy por aquí Y si voy por abajo Debería poder llegar A algún lado interesante A ver Qué Pokémon hay por aquí Uff Cramorat Vale Cramorat Moflet estático Siempre van a ser más rápido que yo Pero luego acabo yo siendo más rápido Que coste Vale Me he golpeado dos veces Moflet estático Ahí está Genial Y ese Como paraliza ese Moflet estático Vale A ver Seguimos Veremos otro Moflet estático Y Cramorat Fuera Vale Cramorat Qué más Pokémon tenemos Ay con este no quiero luchar Con este no quiero luchar Vale Vamos a darle a ir Vale Por ahí nada Por aquí nada Me está persiguiendo ¿Verdad? Me está persiguiendo Sí Me está persiguiendo Me está persiguiendo Vale Vamos a acercar Voy a luchar con él No, no Vamos a luchar con él Pero vamos a sacar a Bluster Vamos Bluster Tú puedes Tú puedes Bluster Vale Pin misil No pasa nada Fijaros Qué cara de mala leche Que tiene Bluster Qué barbaridad Y qué defensas Madre mía Qué defensas Vale Ascuas Y casi aguanta Y creo que te da robustez A lo mejor Venga Vamos 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 Venga Podemos hacerlo Ascuas Ahí está Ferrosat Fuera Genial Vale Ya está Vale Venga Vámonos Vamos Por aquí Por ahí No puedo ir Por aquí Pista para andradores Guarda con frecuencia Tu partida Para evitar la pérdida Del progreso El juego está en desarrollo Y puede producirse MUD Que luego no te dejará De quien avanzar Así es que Es lo que tenemos que hacer Ir guardando Madre mía Esto que es A ver Cuéntame cosas Este puente es muy inestable Anda con cuidado Pero me lucha Es inestable Pero te pones a luchar En mitad del puente Madre mía A ver Vale Un Fibas El señor Fibas Vale Vamos con Moffleto estático Placaje Moffleto estático Ahí está Genial Lo paralizamos Me encanta paralizarlos A la primera Me encanta paralizarlos A la primera Vale Otro mafleto estático Y Fibas fuera Vale Fibas debilitado Genial Vamos Venga 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 Vamos No he visto Quackside No fastidies Ácido Vale Hay que hacer cambio Hay que hacer cambio Y lo sabía Sabía que me la liaba Sabía que me la liaba Tenía que haber hecho el cambio Antes de luchar con él Vale Marvin Venga Vamos Hoja afilada Hoja afilada Ahí está Quackside Fuera Genial Vale Ya está Cruza rápido Déjame No Tengo que ir a curarme Tenemos que ir a curarnos La pesca Es un arte milenaria Vale Vamos a ver Vamos a darle el acelerador Para ir más rápido Estos tíos me están persiguiendo Cuidado Los ferros Nos están persiguiendo Vale Quieto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Ahora Nos curamos A ver Vámonos Por aquí A toda leche Vámonos Vale A ver Estoy yendo por aquí abajo Maldita sea A ver El ferros es que me deja de perseguir Interesante Pero no puedo ir por ahí Vale Es como un pequeño laberinto Esto aquí Así que es interesante A ver Vale Por aquí nada Entonces Si voy por Por arriba ¿Dónde iremos? A ver Vale ¿Esto dónde sale? Bonde Vale Creo que es ahí Donde tengo que ir Pero voy a acabar De investigar esto No tan rápido Que aún No he fertilizado Vamos a ir por aquí Pero creo que no podemos avanzar Vale Este no podemos ir con él Salvemos a estear Bueno Podría haber ido Que le podría haber hecho Ataques De El de tipo Veneno Ahora que lo estoy pensando Vale No me vas a hacer nada Y el cola veneno Turbin fuera Genial Vale Marvel 23 Dulce aroma Lo siento Pero dulce aroma No queremos Vale Más gente Enviar a Ferroset Vale Para Ferroset Tenemos aquí a Bluster Sale Bluster Genial Venemos en las cuas Necesito un lanzallamas Para Bluster Necesitamos un lanzallamas Para Bluster Vale Ferroset Fuera Aunque tengo calcinación Bailiff Quieres cambiarlo Creo que tenía Que color tan vivo Pero no es sin Pero tiene el color Muy vivo Vale Está quemada Ojo afilada Lo bueno es que además Soy fuego Y entonces el ojo afilada No me hace tanto daño Vale Nivel 22 Y Ferroset No cambio Metemos ascuas Vamos Ahí está Genial Vale Vale Ya está Con lo gusto Que estaba Ya con mis plantitas A ver Si no recuerdo mal Cuida tu jardín Y cuidarás tu cuerpo Si no recuerdo mal Vamos a ver Debería tener Calcinación Ahí está No puede No puede Aprender calcinación Maldita sea Bueno Venga No pasa nada A ver Por aquí ¿Qué hay? Lo siento Pero en estos momentos Nada puede pasar Estamos en medio De una investigación Vale No podemos ir por ahí Pero aquí hay un objeto Que es un repelente máximo Bueno No pasa nada ¿Ha visto al Nocturl volando Y insumido? Vale A ver Vamos por aquí arriba Entonces A ver ¿Qué nos depara esto? ¿Y esto qué pasa? Parece que alguien O algo Lo dejó cabo Interesante Vale Por ahí no puedo ir ¿Qué ha pasado aquí? Porque estos tíos Nos han quedado Bastante tocados A todos A ver Hay un objeto aquí Quiero cogerlo Polvo metálico Genial Vale Por ahí nada Por aquí Por aquí Voy a quitar el acelerador Esto hay que investigarlo Tranquilamente Vale Un buen aire Vale No quiero Venga Déjame irme No me fastidies Vale Necesito irme Necesito irme Vale Ahí estás Cabo Sin problemas Vale Por ahí es por donde he ido Parece que alguien o algo Lo ha dejado Claro Vale Eso Es un monkey Creo De los que tienen De los que tienen La forma regional Creo Vamos a ver Yo creo que es el monkey Míralo Ese es Monkey me desafía Y me manda un monkey ¿Puedo atrapar a estos tíos? A ver Vamos a ver Si podemos atraparlos Eh Pokémon No No podemos atraparlos Porque son luchadores Así que vamos a ver Ostras Un chispa ¿Qué narices hace un monkey Con chispa? No me fastidies ¿Qué hace un monkey Con chispa? Eh Golpe aéreo Dios ¿Qué hace un monkey Con chispa? ¿Qué barbaridad? A ver Eh Vale Tiene chispa Vamos a sacar a Marvin No me esperaba yo Que este monkey Tuviera chispa Cuidado Vamos a ver Hoja afilada Vale Mordisco Vamos Otra hoja afilada Uff Qué barbaridad Que tenía chispa Vale Estoy a subir al 23 A ver Más gente Otro monkey No cambio Vale Me intimida No pasa nada No pasa nada Vamos a poner la hoja afilada Vamos 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 a dar la intimidación Ahora eh Cuidado Venga Yo Cómo es capaz De paralizarme tanto Mordisco Y ahora que me haga retroceder No Me paralizo Esto va a ser Que o me hace retroceder O me paralizo Vais a ver Vale No consigo hacerla Genial Vale Crítico de Marvin Que se ha enfadado Muy bien Vale 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 Y ya está A ver Vale Ha desaparecido Genial Ahí en algún lado Donde pueda Tiene que luchar Contra todos estos Vale Supuestamente Vamos a tener que luchar Contra todos estos Entonces vamos a Mover No sé si ir a curarme En serio No sé si ir a curarme Porque podemos Nos la pueden liar Bastante Vamos a sacar a este A A ver Vale Creo que voy a tener que ir a curar En serio A ver Vale Monkey Saca monkey Vamos a obtener el cola veneno Vale Bien Mordisco Uff Me ha soltado un crítico Vamos Se ha envenenado Con mi punto tóxico Genial Venga Estear Vamos a por él Metemos el cola veneno Y ya está Monkey Fuera Genial 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 Vale Otro más No cambio Me ha intimidado Maldita sea Vale No pasa nada Cola veneno ¿Por qué más rápido ahora? ¿Por qué es más rápido este tío ahora? Si antes no erais rápido No fastidies Con los retrocesos Vale Consigo hacerle el primero Se envenena Genial Y ahora hay que hacer cambio de Pokémon Vale Hay que hacer cambio de Pokémon Porque si no se carga este A ver Biscoching Vamos a ver Chispa Madre mía A ver Vale Si subo velocidad Y restos Pero Así no podemos ir Así no podemos ir Contra este A ver Denki Vale Me chispa Es que golpea demasiado fuerte Golpea demasiado fuerte A ver Fago Fatuo Chispa No la aguanta Vale Esto es una salvajada Menos mal que está envenenado Y más o menos va a acabar muriendo Pero Uff Vale Bluster Es agua Pero también es fuego Y tengo buena velocidad Por lo que yo creo que El Asquaz Vale Ahí está Vale Ya está Monkey Fuera Genial Vale Biscoching Sube el 22 Y no aprende nada Nuevo Maldito sea Vale Ya está Kakei Vale Voy a tener que curarme Porque hay más monos De estos por aquí Es que hay muchos monos Más por aquí Uff A ver Vamos a jugárnosla Me la voy a jugar Vamos a poner a Bluster De primero Y creo que me iba a dejar pasar Pero no Digo Me deja pasar Pero no nos ha dejado Vale A ver Otros dos Monkey Vale A ver Con calma A ver Mételo un hidropulsa A ver cuánto daño le hace Vale Bien Pero la malo es chispa Venga ya Me ha soltado encima Un crítico Encima me ha soltado Un crítico Maldita sea A ver Hoja afilada Mordisco Hoja afilada Ahí está Monkey Fuera Genial A ver Vamos a pedir una cosa Eh Sí Vamos a hacer cambio Vale Voy a sacar a Biscochin Vale 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 A ver Bolsa Voy a utilizar una super poción Usamos En Marvy Vale Super poción para Marvy Ahí está Mordisco Se lo carga No pasa nada Vamos a irme a invitar a este Ahora sacamos a estear A ver si estea con el punto tóxico Voy a hacerlo Y a ver Un anti Un extracierra Revivir Carburante Elisir Antipanalizante Ahí estamos Lo usamos en Marvy Vale Ya lo estoy paralizado Y a ver Estea Punto tóxico Ahí está El punto tóxico Confía en el punto tóxico De estea Genial Vale Y ahora sí Vamos a por ese monkey Vale Cuidado que solo queda Marvy Cuidado que solo queda Marvy Vale Venga Metemos hoja afilada Vamos Vale Vale Marvy que se ha enfadado Y ha hecho el criticazo Vale Marvy al 24 Y ya está No sé si hay más gente por aquí Parece que alguien lo ha dejado cao Uff Parece que alguien lo ha dejado cao A ver No salga Pokémon Que no puedo capturar a ninguno No puedo capturar a ningún Pokémon Vale Vamos a darle huir Claro sin problema Solo lleva un Pokémon Parece que alguien lo ha dejado cao Y por ahí no puedo bajar Y a ver que hay por aquí Vale a ver Venga No tengo todo el día Dame lo que habéis encontrado P-P-Pero No sé de qué me estás hablando Me tomas por idiota Pero yo vine a restablecer la electricidad cuando ¿Cómo a restablecer la electricidad? ¿Y por qué estás aquí arriba? Pero déjame explicarte Y explicarme ni leches Mi líder me ha mandado aquí Porque supuestamente nos han contratado Para recoger un pedido Así que dámelo Ya para que me vaya de una vez Te sigo diciendo que yo no sé nada No entiendo Ya veo Me ves anchote de hueso Si has pensado en tomarle el pelo al gordito Y quedarte tú con lo que sea que hayáis encontrado ¿Eh? Pero eso no tiene ningún sentido Además tú sabes lo que está pasando Deberíamos irnos lo antes posible Ya verás cómo tiene sentido En cuanto te dé una paliza No fastidies No te metas No te metas Que solo llevo un Pokémon ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo has conseguido pasar Sin que mis reclutas te hayan detectado? Espera Es el maldito macoso Que se interpuso en mis planes Entidad sardana No te saltes tanto Y vayámonos antes De que nos metamos en un lío Cállate No me vas a reengañar De aquí no te vas Hasta que sueltes el paquete ¿Y tú? ¿Crees que te vas a interponer De nuevo en mi camino? Ni lo sueñes Oh no Creo que has llamado demasiado la atención Uy, 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 uy Que no, que solo tengo un Pokémon No me fastidies Y estos estúpidos Pokémon ¿Qué quieren? Esto no es bueno Los Monkey Premium Están muy enfadados Y no nos dejarán irnos por las buenas Ya veo Entonces habrá que vencernos en un combate Oye, ¿a qué esperas? No querrás que lo haga yo Esto es algo que debes hacer tú Si me enfrento yo A ellos pasarán a mejor vida Venga adelante Son todo tuyos Que solo tengo un Pokémon No me fastidies Que solo tengo un Pokémon Que la tengo que hacer solo con Barbie Cuidado Tengo que ir con Barbie solamente a hacerlo Uff Hoja afilada Vamos Vale, vale, vale Si vamos con golpes críticos Bastante bien Uff A ver Vale, saca otro Me vuelve a intimidar Maldita sea Metemos el hoja afilada de nuevo Crítico, otro crítico Uy, Barbie Increíble Vale, 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 vale Barbie, genial Eh, vale, el Primi Eh, este tío va a intentar Dombirlo, sonrífero Vamos Vale, vale Uff Vale, ahora metemos un tumbarrocas Vale, creí que era eléctrico En serio Pero no Bueno, pues Hoja afilada Uff, se ha despertado Chispa Vale, no me paraliza Genial Metemos el sonrífero de nuevo Bien Mira, vamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Metemos el tumbarrocas Vale Baja su velocidad Genial Sigue dormido Vamos Ostia, tenía una maldita valla Vale Vale, hoja afilada Fua, no te despiertes Bordisco Fua, que no falle Que no falle Vale, no falla sonrífero Madre mía Me la estoy jugando muchísimo Voy a curarme Voy a curarme Vamos a curarnos algo Que como me hago un crítico Me la lía Eh Poción Usamos Venga, vamos Vale 46 Ha sido recuperada Sigue dormido Genial Venga, vamos a luchar Eh, hoja afilada Vamos Sigue dormido No te despiertes Hoja afilada Va, y se ha despertado Me mete bordisco Vale Otra hoja afilada Ya está, ya está Con un Pokémon Cuidado Con un solo Pokémon Madre mía Uff Que barbaridad Mec, mec, mec A ver Aunque seamos enemigos Permíteme que te felicite Y dices un gran trabajo Con esos Pokémon Ya veo que lo que quería decir El operario No era ninguna mentira Así que ya No pinto nada aquí Informaré a mi líder De lo que realmente ha ocurrido Pero entonces Si no había paquete ¿Para qué nos enviaron a este lugar? Supongo que sería un error Bueno, me voy La próxima vez No estaré tan amigable Aún me he olvidado Lo que ocurrió En Ciudad Sardana Uff Que hombre tan extraño Intenté explicarle Que estábamos intentando Restablecer la electricidad Cuando los Monkey Priming Nos empezaron a atacar Y huía a lo alto del monte Veo que tienes cara De buenas dudas De muchas dudas Pregúntame lo que necesites Como agradecimiento Por tu ayuda A ver ¿Por qué te atacaron Los Pokémon? Los Pokémon nos atacaron Porque hemos invadido Su hábitat Y lo están defendiendo La verdad es que El Presidente Tunos Debería replantearse Ciertas obras Esto afecta gravemente A los Pokémon En su hábitat Vale ¿Se restableció la electricidad? No Los Pokémon se interpusieron Pero detendremos Las obras Para que nos permitan Restringir Redirigir la electricidad ¿Qué paquete es el Que nombra Alexio? No tengo ni idea Pero hay rumores De que las obras Y ampliaciones del Presidente Esconden algo detrás Uff Vale Todas mis dudas Están desfuebles Bien, entonces me marcho A restablecer la electricidad Debería haberme curado En serio ¿Por qué no dices No me has curado? Eh, mira Puede pasar por ahí Por aquí no puede pasar Por aquí tampoco Un Monkey estaría guay, eh Pero no tengo para atraparlos Vale A ver Vale, a ver Que solo tengo un Pokémon No puedo ir con un solo Pokémon Vale Por ahí nada Vale Vámonos Venga Ya, voy a tener que luchar Contra ellos Vale Objeto Vaya el drama Genial Vale Vale A ver Que no quiero luchar Contra estos No quiero luchar Voy a ir a curarme Y luego si acaso Vengo otra vez Pero primero Quiero irme a curar Escapo sin problemas Porque es que me la puedo luchar Vale Por aquí Si voy por aquí Debería poder salir Sin enfrentarme a ninguno Vale A ver Vale Vamos a darle un poco más De vidilla a esto Aquí, aquí, aquí Cuidado Bien Vale, damos por aquí Venga Que no me dejan de salir Malvita sea Que necesito curarme Necesito curar a mis Pokémon Vale, ya está A ver Por aquí Por aquí Por aquí Dios, eh En serio Menos mal a los críticos Y demás que ha hecho Marry Porque si no Con un solo Pokémon Hubiera sido muy complicado Hacer eso, eh Pero qué barbaridad A ver Por aquí Por aquí Vale Quiero ir a Venga Que deje de salirme Ahí está Bien A ver Por aquí Vale Nos vamos a quedar aquí Porque quiero ver Si hay algo más A lo que han salido Los Monkeys Y si no Volveremos a ir A la planta eléctrica A ver dónde Narices está Para poder resolver El problema Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya se ve Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!